Este video llega gracias al nuevo iPhone 11 ¿Qué va YouTube? ¿Cómo están? ¡Felices fiestas patrias! Y bueno, 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 como estuve de viaje como 3 semanas, recién voy a poder hablar del maldito reto de la botella Seguro ya lo vieron, pero no me juzgues Ya todos sabemos que el que inició esto fue Jason State Man Y también sabemos que es más falso que la virginidad de tu hermana Sí, mira, esto fue hecho por computadora y tú todo idiota, ¿te lo crees? Y todo el mundo ha querido replicar esto Y hay muchas variaciones Como el de la pistola El de las titties El de rier Y uno de mis favoritos, el de la boca Voy a hacer el reto de la botella A ver... Que alguien me presente a esa flaca requetex Ese es el único que vale la pena porque es muy extremo Y mira, sí, es un reto muy divertido Y hay muchos videos muy impresionantes como los que acabamos de ver Pero estos retos generalmente atraen a gente muy estúpida en internet Y yo sí, los vamos a ver ¿Se murió? Pound in the face, por estúpido Mira cómo se quiere hacer el machote con su estúpida hacha Solo para que le cae una tangana Y termina con una cara de desorientado Como si le hubieran dado 5 kilos de crack cocaine Al igual que este chino Vamos a ver cómo le va a él ¡Auch! Todavía fue un Double Epic Fuego Se golpea el pie Y luego se cae de cara Mira, no te digo que no intentes retos Del internet Pero ten en cuenta que siempre hay un riesgo De que termine siendo el estúpido de toda la red Y obviamente también el hazme reír de todos tus amigos ¿Quién creen que colgó todos estos videos? ¡Tú sabes que fueron ellos! Y mira, no te voy a mentir Yo también lo he hecho Pero a mí sí me salió bien Pero nunca Y me refiero a que nunca mejor que tu hermana Chicos, la semana pasada estuve en Arabia Saudita En un torneo de Fortnite Y por fin pude conocer a Samir El árabe loco Míralo, le grabé un video Pero bueno, otras personas que están locas No como los árabes Son los pastores drogadictos Sí, esos que se creen curanderos Y tienen complejos de Goku Y me han enviado este video por todas partes Porque una señora por fin se hartó de tanta estafa ¡Sólo mira! Mira, 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 mira La violencia siempre está mal Pero ese pastor se lo merece Mira a toda esa gente que le está robando Tú sabes que todos esos son unos estafadores Por eso hoy día en What The Fact Show Nos vamos a burlar de todos esos pastores drogadictos estafadores Sí, regresan los pastores drogadictos Round one Fight Ding, ding, ding Perfect Round two Fight No Ryuken No Ryuken No Ryuken Todavía este le mete una patada al pobre niño ¿Cuántos Habuken tienen que meterle a la gente Para que se den cuenta Que esto no es nada más que una estafa? Y si tú crees en eso No te juzgo Eres un tonto O estás deprimido O la única pregunta que te puedo hacer es ¿Todo bien en casa, amigo? Bueno muchachos Este es el video más visto de toda la semana Con más de 5 millones de vistas Y siento que te vas a sentir identificado Porque todos hemos vivido esto Se trata sobre una venganza Y no te voy a hacer más spoilers Para que lo veas tú mismo Watch TV down here I'm mad right now I'm mad right now I'm mad right now I'm mad right now No, 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 no. No, 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 no. No le hace mucho, pero la manera de desesperarse es un sentimiento que todos hemos vivido. Por eso ese video está dando la vuelta más que tu hermana. Sí, esa fue mi cuarta referencia de tu hermana en ese video. Con tremendo bitch slap se merece eso y una tangana. Por lo menos sabemos que no es una mala amiga, pudo ser mucho peor. Y eso a veces es refrescante. Como la pregunta de semana, que esta semana no hay porque no sé si seguir con la pregunta de la semana o no. Así que, por favor muchachos, díganme por Instagram o por Facebook si quieren que continúe la pregunta de la semana en What The Fact Show o mejor solo revisamos videos. Pero muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Dale un me gusta si te gusta este video. ¿Por qué? Porque me encanta cuando te gusta. Así es muchachos, estoy colgando muchos videos en mi Instagram. Así que si quieren ver un poco más de mí, estoy muy activo en el Instagram. Y nos vemos, como siempre, el próximo domingo. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Mi padre, el mundo está cada vez más raro. Hay choros en la calle que te toman por diez baros. Hermanos, sé que no contabas con más astucia. El mundo se pone al revés como en Rusia. What the fuck, a tu casa llega la ley. Te sorprende con un porro, bitches y cracker cane. Si eres un borracho, ¿qué va haciendo de las suyas? Terminas en la calle frente a las patrullas.